¿Qué falta me hace mi madre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi madre a cada paso que doy? Y a mi Dios se la llevo ¡Qué tristeza estar sin ella! Y a mi Dios se la llevo ¡Qué tristeza estar sin ella! Recorrimos tantas veces caminos y más caminos Éramos inseparables casi como dos amigos Recorrimos tantas veces caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi madre a cada paso que doy? ¡Qué tristeza estar sin ella! 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 ¡Qué tristeza estar sin ella!